¿Cuál fue su rol en la diligencia del 17 de abril? Jefe operativo. Ya. Usted, qué cosa, a ver, escríbanos qué cosa es ser jefe operativo. Es el encargado de verificar que todos los equipos tengan sus equipos, verificar que el personal tenga la seguridad de vida, soy el encargado de que cuando hayan detenido sean trasladados de manera segura, soy el encargado de asignar el personal, entre otras cosas. Para ilustrarnos, ¿no? Y la diferencia entre su función y la del comandante Castro, ¿cuál es? Él es el comando operativo, él está al mando de todos de manera a la hora de ejecutar. Pero usted es el que arma, digamos... Yo armo la parte... La logística. La logística. Ya. Por tanto, supongo que usted conocía perfectamente el plan de operaciones. Perfectamente. Perfectamente. En ese plan de operaciones consta que se sabía que el presidente García tenía armas, ¿cierto? Sí, y desde antes. Ya, ok. ¿Ustedes fueron, entiendo, con chaleco antibalas? Por supuesto que sí. Ya. ¿Por qué llevaron chaleco antibalas? Ah, quería justamente sacarme la casaca porque ya no aguanto para que vean mi chaleco. ¿Saben que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo, eh? ¿Se nota mi chaleco o me sacó el polvo? ¿Sí? No, en ese caso se le nota. A los otros no se le notaba. Y no necesita, señor, faltarle respeto a nadie. No le falta respeto a nadie aquí. Ya. Señor Morán, por favor. Se pide disculpas al presidente, si de alguna manera les he faltado respeto. Señor, retírese y lo vamos a entrevistar al final. Sigue la siguiente. Gracias. 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 Lamentamos mucho. Sigue la siguiente persona.